Lucas 12 del 1 al 7 hemos llegado ya al viernes 16 de octubre acompáñenos en esta reflexión Amigos gracias por seguir con nosotros estamos ya en el día viernes y el texto de hoy dice así en aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros entonces Jesús les dijo a sus discípulos cuídense de la levadura de los fariseos es decir de la hipocresía porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a conocerse por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas yo les digo a ustedes amigos míos no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más les voy a decir a quien han de temer teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo se lo repito a él si tienen que temerle no se venden cinco pajarillos por dos monedas sin embargo ni de uno solo de ellos se olvida Dios y por lo que a ustedes toca todos los cabellos de su cabeza están contados no teman pues porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos palabra del señor gloria a ti señor Jesús bueno y estamos en esta situación donde el señor dice cuídense de la levadura de los fariseos es decir cuidarse de la hipocresía dice que todo aquello que se diga en privado se va a dar a conocer después una de las realidades que tristemente podemos vivir es aparentar cosas que no somos aparentar bondad cuando realmente en el corazón hay maldad aparentar el bien cuando realmente en nuestro corazón hay maldad cuando hay verdadera conversión hay que ir al fondo tenemos que cuidarnos del cumplimiento cumplo y miento sólo por encima pero de fondo mi vida está lejos de Dios el señor también en este texto nos habla del cuidado que nos tiene no se venden cinco pajarillos por dos monedas sin embargo ni de uno solo de ellos se olvida Dios ese cuidado que tiene Dios incluso con las cosas pequeñas ese cuidado que tiene Dios incluso con aquellas realidades que parecen insignificantes Dios se da cuenta a veces pensamos Dios no me escucha que me va a oír ante millones de personas pensamos que el señor no está atento a nosotros pero hoy les invitamos a la fe a la certeza de ese cuidado que Dios siempre tiene de nosotros en esta pandemia es importante fortalecer nuestra fe fortalecernos en la certeza de que Dios nos abraza de que Dios nos cuida y que Dios nos acompaña televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks torx forghaz tens mad rose hoje também jump ику